Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras, con Reina Luna. Buenos días, esto es Sin Fronteras y las que vienen, las noticias. Ayer fue un día importante para el sur de Texas. El doctor Francisco Fernández llegó a la región para ser presentado como el fundador de la escuela de medicina que funcionará en nuestra región y que ha sido tan esperada. El doctor Fernández se encargará de todo lo concerniente a la nueva escuela. La presentación se hizo en Harlingen, en donde universitarios y funcionarios de la Universidad de Texas le recibieron, así como oficiales electos y futuros médicos. El programa Head Start del Condado Hidalgo empezó a recibir solicitudes para su ciclo escolar 2014-2015. Todos los niños pueden ingresar, no importa nacionalidad, lo que sí importa es que provengan de familias de escasos ingresos, con excepción de que el niño sufra algún tipo de discapacidad. En la actualidad, el programa ayuda a 3,600 niños en el Condado Hidalgo. Hay mucho para aprender. El Head Start atiende a niños de 3 a 5 años de edad. Este 28 de febrero se termina su oportunidad para votar por adelantado y evitar las largas filas de las elecciones primarias del 4 de marzo. Las autoridades del Condado Hidalgo están pidiendo a los residentes utilizar una herramienta llamada Hidalgo County Border Lock Hub. Es una aplicación que permite al residente saber dónde está la casilla de su precinto y hasta el mapa. Recuerde, su voto es su voz. Participo. Los puentes internacionales Ansaldúas e Hidalgo cobrarán a partir de marzo 3.25 dólares, un incremento de 25 centavos. Comparativamente a lo que pagamos hoy, este aumento fue aprobado por los comisionados de McAllen y solo aplica para vehículos y camionetas pick-up. Quienes crucen a pie o motocicleta o en vehículo comercial no pagarán aumento. Siete inmigrantes indocumentados fueron arrestados, entre ellos un presunto contrabandista de personas, luego de que éste intentara arrollar con un vehículo a un agente de la patrulla fronteriza. El agente se defendió disparando su arma. No hubo heridos. Todo ocurrió en la calle 10 y Broadway, atrás de un restaurante, cuando el contrabandista se dio cuenta de que había sido descubierto por los agentes. Y nos vamos directo al clima que tenemos hoy. Estamos afectados por un frente frío. La temperatura máxima llega a los 66 grados este día, 19 en centígrados. Cielo despejado la noche en una mínima de 54 grados Fahrenheit y una mínima de 12 en centígrados. Está usted bien informado. Buenas días, Texas. Buenas días, Tamaulipas. Buenas días, Texas.